11% 3-3-3-9-9-9-9 Esta misma Esta misma porque es esta 11% en el último stream que fue ayer No me acuerdo Maté a un golem y no me acuerdo que más Ah, investigar camino izquierda Espera, tengo el mapa en mi cabeza Investigar camino izquierda Porque haberlo visto por encima mientras Deshacía el camino para guardar Pero era zona nueva No investigada Que dije que no me iba a acordar Y me acuerdo porque dije que no me iba a acordar Vale, no sé exactamente qué hice Pero tengo que saber dónde ir ahora Lo que no me acordaba es que dije que había guardado En medio de Un montón de putos enemigos Y que cuando Recargara la partida no me iba a acordar Que había guardado en medio de un montón de putos enemigos Estaba buscando el camino Lo que Estaba sin investigar Hijo de puta Lo que estaba sin investigar era un camino hacia la izquierda Estoy bien ¿Por qué? 138 Le quito a agarrar al pájaro Tengo el brazo súper jodido ¿Era ese camino quizá? Porque aquí no hay ninguna izquierda Ah, a la vuelta sí que eso era la izquierda A la ida no es la izquierda Pero a la vuelta sí Vas a guardar el arma que se me rompe o lo que sea Ah, me equivoco de putos botones Esto estaba sin investigar Ah no, si esto es lo de la trampa Entonces Ah, era más adelante a la izquierda o algo así Tenía que haber mirado el mapa antes de guardar Ah, me acordaría de De las cosas y tal Porque hay una sala que Me sale como investigada Pero en realidad solo entré y salí Que es la que quería investigar hoy Los putos controles invertidos Hijo de puta Ah, vale Pues... Catacombs antes Salir de las... Estoy en las catacombs Pues esto sería para salir de las catacombs Ah, tengo que dejarme comida O comida fría o comida ya hecha por aquí Porque hay varias escenas en las que puedo ir a mear y demás Eh, bueno Pero están a las 5 horas de speedrun más o menos Y tengo que traerme como 4, 5, 6 botellas de puto agua Sin exagerar Y no voy a... O más que traerme muchas botellas de agua Voy a... No beber agua Que suena súper contraproducente Pero... Más contraproducente va a ser no mear Ah, era por aquí Y lo que no había investigado era Uno de los dos caminos Ah, gracias Lo que no había investigado era uno de los dos caminos Ahora bien, ni tan mal Era esto lo que tenía que explorar Era esto lo que tenía que explorar Me he encontrado rápido Igual no hay nada Pero esto no lo probé en su día Así que vamos a echarle una hoja Y estoy oyendo pasos Oh, está el capa este Y eso es un punto de guardado Me acuerdo que vi al capa este y huí Y huí Uy, directamente Estos tenían bastante vida 18-100 18-100 Pues 18-100 en derecho Y le jodo el... El daño del brazo Muy rápido Y ahí está No estaba amaseando Pero he pulsado una vez más Fuck Voy a hacer una cosa Me voy a hacer la ballesta Que nada Yo esta la tengo pillada De puta madre Sé que hay mejores opciones Que la hecha Esta de mierda La llevo desde el principio Pero no sé por qué la llevo De hecho 7th Heaven El séptimo cielo Ah, ¿puede ser referencia Del propio juego A cierto bar De cierto Fire Fantasy? 7? O, bueno Ni que el séptimo cielo Fuera solo un bar De Fire Fantasy 7 O sea No hay nombre más cliché Pero bueno No sé Yo como es Square Pues lo asocio Ah, Chaman Curita No, le va a cancelar Como digo los juegos En los que cancelar Es en un botón Y en... He curado Le he curado a él He mantenido el E2 pulsado De nada, crack Solo te he curado 35 ¿Me muero? Vale Dispulso el E2 Me estoy agotando No sé si me puedo dar La mitigación de las maturas Me espera un rato Ah, me mata de otra hostia Creo Vale Me da tiempo Y ahora sufre Digo Bueno Ahora tanqueo Y ahora sufre 20 cien En el derecho Venga ¿Qué pasa? Muerto Nice Ah, la ballesta Yo creo que Por el timing que requiere Va a ser el arma Que voy a estar llevando Porque no lo he pillado Básicamente, no Por lo que pasa El resto de timings El del hacha Se me hace como muy raro Hace movidas con el puto hacha Y no lo pillo Por aquí no he ido nunca Así que Espero que haya algo Porque si no hay nada Pues no sé por dónde Continuar hoy Vale Aquí vamos a testar visión En primera persona Tenemos slime Que puede que me caiga la puta cara Ahora mismo Y tenemos altura considerable Y tenemos cajas Algunas de ellas se mueven Otras no Vale Podría empujar Ahora Si te puedo dar Podría empujar Algunas de esas cajas Al otro lado Tengo que destruir De hecho Algunas de las cajas De arriba Así que Quiero utilizar La mayor altura Del este de abajo Para subir hacia arriba Porque me van a impedir A engancharme 083 Cube Ah Vale Que estaba apuntando A la caja Estoy gilipollas Ah pues 083 Lo que sea En algún momento Le empezaré a quitar vida A la cadena Creo Ah no Si a estos se les mataba Con magia A este cilipollas No lo he acordado Pues se ha aumentado El riesgo Para nada Ah ¿Cómo se usa La magia? Ahí Se me ha olvidado Que a estos se les mataba Con el Spill Shorts Voy a tomarlo Por culo Tengo que terminar De ver Tensei Sita Slime Que la dejé a medias O sea He visto el Slime Y me he acordado De un anime de Slimes Una asociación Normal Cerebro funcionado Ah No me estaba pareciendo Tampoco gran cosa Pero tampoco está Muy mal Puedo empujar Ay me estoy aguardando Ah Estas cazas En plan En una dirección Que no sea para adelante En plan Si no se puede hacer Desde aquí O sea A ver si no se puede Vale Pues Solo necesito romperla De arriba Tampoco hay tanta altura Ah Te lo veo O sea El pool de aquí Era siempre Eh What El pool de aquí Simplemente era romper Lo de arriba Y colocar esta O algo Ahí si hay ángulo No me jodas Vale Si vamos Que no había pool de aquí Siempre me creo Que las cosas Son más complicadas De lo que Las cosas son Ah Un cosa Y esto lo activé Creo que cuando maté Al gol de leche Cojonudo Esto es bastante injusto Para el enemigo Bastante injusto Espera Me la come He fallado El timing What the fuck He fallado El timing Ok Ok Para este enemigo Casi mejor Por el monacha Me voy a tirar aquí Un buen rato Como una vaca Por cierto Lo que estaba regenerando Era Ah bueno Estaba muerto Era vida Como tal He aprendido algo Después de todos los combos Que he hecho Puta madre Crimson Pain Suena bien Daño del amanecer Tienes una habilidad Que se llama Daño del amanecer Está guapo Voy a tomar lo del asma Me estoy jugando Ah Me infligo un daño Del 100% del golpe Y recibes Con V Y recibes con V Un 30% de daño Tatol Al re No Tu puta madre No jodas Por eso no me funcionaba La medicación del asma Porque no quedaba Vale Daño del amanecer O crimson Crimson era Crimson no es el amanecer Que coño era Crimson No me acuerdo Traductor Crimson Carmesí ¿Por qué Crimson me había sonado Es daño Dolor Carmesí Crimson porque me había sonado Amanecer ¿Cómo es amanecer? No me acuerdo Era What? No me acuerdo Cómo decir amanecer Amanecer Down ¿Y por qué Crimson me había sonado Amanecer? ¿Por qué lo he asociado? ¿Qué hay en mi cerebro Que asocie Crimson con amanecer? Las novelas de De la Stephanie Meyer Esta ¿Cómo se llama? ¿Las de que repújula? Es con V Joder Y recibes con V Un 30% del daño Tatol Al realizarlo O sea que hago un 200% de daño Porque hago 100% De Daño del golpe Pero al cambio de recibo un 30% Del daño Tatol Joder más Del daño Tatol Pues me gusta Las mecánicas de sacrificio Molan Las suelo utilizar Por ejemplo En decks de De Yu-Gi-Oh! No 20 Ah me quita 20 Puto caerme al vacío Qué guapo Y tengo que repetir El Vale Nota mental No caerse al vacío Vale El daño Tatol Cojonudo Que siempre O sea Agradecido con el parche Sería aún peor Tener que estar traduciendo Yo Pero Daño Tatol Yo que sé Es que es el daño Tatol Y recibir con V De hecho Me parece que Es problema del traductor Porque La V La B y la V La lleva un poco mal El traductor de este juego Ya he visto 4, 5 o 6 palabras A Intercambiando la V Y la B O sea Mal escritas Claro Que agradecido Con el que ha hecho el parche De todas formas Que es mucho texto Y a mí se me colerían Muchos más errores Probablemente Pero Tatol Yo que sé Punto de guarda del cofre Es definitivamente Por aquí No había visto Que eso estaba delante Pero vale Es de donde vinimos Y el punto de guarda Que se veía desde el otro lado Vale Esto tiene pinta de ser Baúl De guardar objetos Y pillar cosas Así que vamos a guardar aquí Y considero En vez de aceptar Su puta madre Con los juegos Que me cambien Los putos controles De mierda A 11% Ahora será un 12 O seguiría siendo Un puto 11 Porque no he jugado 12% Entonces si voy a interactuar Con el baúl Casi mejor no guardar Por mi cuenta Porque luego tengo que guardar Igualmente otra vez Y pierdo tiempo Lo he estado haciendo mal Todo el bravo Un 8% del mapa Ya tenemos un 1% Ahí Yo contento He avanzado algo Que me molería avanzar Como un 15% Por stream O un 20% Un 20% Por stream Sería un buen número Pero ya me estoy flipando Yo creo Se ve todo bien Todo esto Creo que sí ¿No? Más o menos No he hecho mucha comprensión Trabajo cinemática Así que estoy avanzando bien Gente Se viene Otro boss Ojo Pedazo de puto drago Esto si parece No me voy a enfrentar a esto Hostia que no Hostia que no Ataque especial thermal breath O sea Aliento térmico Lento Aliento térmico Me va a quitar como 200 Vale Está programada Para que muera ¿No? No No está No No está O sea Ah que Le tengo que ganar ¿O qué? Ah No está Ah Vale Pero yo tenía toda la vida Tenía la vida a tope ¿No? Ah Tenía 140 hechos de vida Igual Igual Es que No he ido con la vida a tope Pero igual Igual me mete tremenda puta Hostia No jodas Sus muertos Ah Ok Vale Pues vamos a ir con la vida a tope Esta vez Ah Es el juego Diciéndome que por aquí no es todavía Pero ¿Había otro camino? ¿Acaso? O es que A partir del juego De ahora El juego me va a tratar Como en plan O lo haces O haces las defensas perfectas Y Y peleas bien de una puta vez Ya te hemos dado tiempo Para aprender O O te dan por culo Si hay que te fallan Ah Ya te he visto ¿Me lo puedes hacer? No Esto no lo puedes hacer Ah Vale Yo primero ¿No estoy a rango o sí? Spirit Shorts 0,81 0,56 Luz Dragón O sea Es un dragón de luz Y lo estoy atacando con luz Le quito 0 Vale Es mejor que nada ¿No? Antes me he muerto directamente Spirit Shorts 3 Te duele, eh Dragón Otra vez Vale Ah Espera Yo llevo una puta ballesta Casi cancelo No, no No veo la exclamación Por su puta cabeza Otra vez Otra vez Otra vez Yo primero Ah Dejotes No veo bien la animación En algún momento dejaré de quitar Ahora Dos Lento Otra vez Otra vez Yo primero Yo primero Soy mejor Mierda Tail attack Ataque con la cola O coletazo Joder Creía que iba a salir la animación Ahí 97 Vale No es One shot Ahora Igual Ya he visto que Tiene un ataque que me hace One shot Así que Si me lo coloco detrás Como con el golem Ya me ha demostrado Que tiene un coletazo Tengo que cambiar de arma A una de corte O alguna de Creo que Un thunder Le va a hacer al dragón O sea En los mitos Y las leyendas Y los cuentos Como vencen al dragón Con una lanza ¿No? Con una lanza Lo reflejo el daño Nice De toda la vida de Dios ¿Cómo se vence al dragón? Atravesándole el corazón Con una lanza Yo me he traído una lanza De hecho tenía tres Y he guardado dos Este enemigo va a ser Débil a punzante No creo que a cortante A ver También hay que pensar En la fisionomía de un dragón Es un puto reptil Con escamas duras ¿Cortante? No En cualquier mitología Una cota De maja De escamas De dragón Pues Es la polla Es con punzante O con contundente Podríamos matar a un dragón No veo a un dragón Cayendo Dándole con un palito Hay que La cultura general De cosas Fantásticas Me dice que Hay que atravesarle El puto corazón Con una lanza O el ojo ¿Qué puede ser regla de tres? Un baile espacio en el ojo Estaría de puta madre Pero Parece que No Espada Dragón Menos uno Hacha Dragón cero Y seven seven Dragón cero Así que Punzante igual a Dragón bien Cojonudo Pues lancita A ver No era muy difícil Y tal Pero Como soy gilipollas Y hay mucha cosa Que pensar Pues no sé Lanza igual a bien Nunca he usado una lanza En este juego Así que No me voy a acostumbrar Sobre todo Si tengo Al pavo Atravesando De hecho Le quitaba Cero sesenta y cinco Por ciento Así que No sé yo ¿Me mata con esto? Se me ha olvidado curar Creo Sigue así Le devuelvo Cincuenta y uno Creo No Cuarenta Un poco menos De la mitad Vale Sí que me cure Ah Y si me cargo A todos los putos Boses Reflejando el daño Es como A ver Ya que tengo eso Pues te reflejo El daño Así que Me rentaría Aumentar mi riesgo A tope Para que me haga Más daño Para reflejarle Más daño La lanza igual Debería funcionar En algún momento Vamos a cargar Algo de pena Tire attack Me sé el timing De este ataque Así que le puedo Reflejar todo el daño De esto Bien Va a ser como Cuarenta y algo Cuarenta y uno Voy a Empezar a tirar De Bulbacuras Thermal breath Thermal breath No me sé el timing Lento Esto es lo que me ha matado La otra vez ¿Me ha vuelto a matar? Si Thermal breath Me mata de una Ah Contra Thermal breath Yo tenía la vida Casi a tope creo Contra Thermal breath Tengo que hacer Una defensa perfecta Pero no Con el ataque Que Primero Necesito aprender El ataque antifuego O sea La defensa antifuego Que me quita un 50% Ah Necesito la defensa Que me quita daño No la que refleja Todo el daño Porque la defensa Que yo estaba haciendo No me quita daño Te amo Continuitado Noticido la defensa Que me quita daño No la que Olympics